¡Que vive el Ecuador, Carapá! ¡Zapateando con fuerza! ¡Vamos comuneros! ¡Que el San Juan! ¡Que el Zapate! ¡Con los compadritos que vendrán de parcialidad! ¡Y una cuna llanta y caracu! ¡Nos quieren quitar! ¡Que policía ni Gamonal nos van a asustar! ¡Se venga peleando hemos de estar! ¡En Carla y Carla sin descansar! ¡Al son de las rodas y del tambor! ¡Con Churros sonando para llamar! ¡Con Padre ya vienen de Quinchumbí, de Lilumán! ¡Del Alto, Peduche, Guanancí se van a juntar! ¡La Bolsa, Cotama, Carabuela, no se han de quedar! ¡De Poncho, la Loma se ha de llenar el caracu! ¡Pósalo! ¡Traviesa FM! ¡Allá en Quito! ¡Ángel Paño Locutor! ¡Ángel Paño Locutor! ¡Ángel Paño糕! ¡Lamza! ¡Andola vuelvita! ¡Ángel Paño 21 K40 en Facebook! Vamos comuneros que alzan Juan y que se a patear Con los copaditos que vendrán de parcialidad Una cuna llanta y carajunos quieren quitar Y policía ni Gamonal los van a asustar Ay minga peleando hemos de estar De cara y cara sin descansar Al son de la fruta sin el tambor Muchos sonando para llamar Con padre ya vienen de Quinchunqui, de Lilumas De la Topeguche, Juanansi se van a juntar La bolsa con tamacarabuela no se han de quedar De poncho a la loma se ha de llenar en carajun Gracias mi gente linda Si señor, que vive el Ecuador Que ahí va